Y la que no tiene esa vela, tú no te vea como me riega ¡Vamos, Paci! Un cepillo grande, un mini secador, y cuatro barras de labio Un espejo chico en plan tocador, y un maquillaje ovario De pinta labios y el lápiz de ojo, un bolso lleva de toro Una cartera impresionante, Dolce o Gabbana, o semejante Y algún que otro complemento, y algunas llevan al novio dentro ¡Niu! 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 Gracias.